Bueno, antes de irnos a la pausa, antes de buscar a la doctora y antes de presentar a Efraín, escuchemos y veamos a la profesora Elvester Gordillo ayer en su conferencia de prensa, asegurando que es víctima, víctima de persecución política y que el tiempo le dio la razón. Esto es parte de lo que dijo la profesora Elvester Gordillo, quien Lucía dice un amigo que yo conozco y que no voy a decir su nombre, como Sofía Loren, que rejuvenecida, que zarpazo de tigre le metieron a la profesora Elvester Gordillo, algunos hasta cuestionan si es la mamá de Chucky, si se trata de la profesora Cara de Pescado, que se pegó una muy buena estirada con todo respeto, profesora, nosotros estábamos acostumbrados a verla sufriendo en su cama de hospital. Yo claro, antes de que empecemos con el video, yo no soy ese amigo que dijo que parece Sofía Loren, no inventen, yo no, yo no, nada más quiero decir eso al aire y ahí vamos con el video. Recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado. Hoy, esta guerrera está en paz. Lamento que nos hayan responsabilizado de la compleja situación educativa del país, cuando la mayoría de los maestros hacen lo mejor que pueden con las herramientas insuficientes que el gobierno les da. A las maestras, a las maestras y a los maestros de México les pido que en este inicio de clases pongan lo mejor de sí mismos como siempre lo han hecho. Y bueno, ahí están las palabras de la profesora Elbester Gordillo, nada más quiero hacer notar una cosa. La profesora Elbester Gordillo tiene tanto poder que hasta le pusieron teleprompter presidencial. Esos teleprompters que solamente ocupan los presidentes o que cuestan mucho para rentarse, pues la profesora Elbester Gordillo tenía uno de donde estaba leyendo de estos teleprompters que ya ni Obama tiene, diría Andrés Manuel López Obrador. Y le contestó en la conferencia de prensa, Enrique Peña Nieto, dice que es inadmisible que se maneje esto de que es una situación personal y que ella es una perseguida política. Vemos y escuchamos al presidente de México, Enrique Peña Nieto. El proceso que ella enfrentó o enfrenta es a partir de elementos que fueron judicializados, realizados por la Procuraduría General de la República y correspondió al Poder Judicial tomar definiciones. No las toma el Ejecutivo. El Poder Judicial es un poder autónomo que actúa de manera autónoma y simplemente es inadmisible e inaceptable el afirmar que la maestra, cuya carrera, trayectoria es conocida públicamente y el juicio que enfrentó tiene que ver con una percepción de orden político. Nada más falso que ello y realmente pues no tengo más respuestas para quien se le respeta en sus derechos políticos y en lo que ella ha realizado. La cara, la cara de Enrique Peña Nieto. Creo que su lenguaje corporal lo dice todo. Y sobre el Vester Gordillo también Andrés Manuel López Obrador se pronunció. Para aclarar dudas, así como empezó a circular el run run de que José Antonio Meade se iba a sumar a su equipo y tuvo que aclarar en una conferencia de prensa, aprovechó Andrés Manuel López Obrador para decir si el Vester podría llegar a su gobierno, a su gabinete. No va a trabajar la maestra el Vester en el gobierno próximo. Como ciudadana en uso de sus facultades va a ejercer sus derechos. Se van a reconocer sus derechos, pero nadie va a estar al margen de la ley. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Las palabras de Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de la profesora El Vester Gordillo. Saludo en los estudios de Sin Censura, en estos nuevos estudios, hermosos estudios, en el centro de Chicago, en la mesa de trabajo, Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, para que me dé su visión, su punto de vista acerca de esto que vivimos a la distancia. En México fue un día histórico. El regreso del Vester Gordillo, entre porras de un lado, adentro, y entre manifestaciones y protestas mentadas de madre afuera del otro. Y esta tercera reunión de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, que le da el banderazo oficial, el banderazo de salida a la transición. Oficialmente ya estamos en un proceso de transición. Efraín, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias, Vicente. Muy buenos días, Toño. Creo que lo que vimos ayer no fue coincidencia. La maestra decidió, desde mi punto de vista, desde mi análisis, seleccionó el día de entrar a clases. Pudiera haber mandado el mensaje de regreso a la vida política. El mensaje subliminal. Por otra parte, es el mismo día en que se reúnen el equipo de transición junto con el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete para dar a conocer en esta conferencia de prensa el inicio formal de esta transición gubernamental. Dos hechos, Vicente, dos acontecimientos que, desde mi punto de vista, llaman mucho la atención. El hecho de que haya sido la maestra que haya escogido ese mismo día de inicio de clases y ese mismo día donde inicia la transición gubernamental. En el discurso se respetan Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. En el discurso se dicen respetuosos del gobierno que viene, del gobierno actual. En el discurso se dicen agradecidos el uno del otro por la civilidad. Pero también en el discurso aprovecharon para darse duro en el tema de la reforma educativa. En términos políticos es darse duro porque en la misma conferencia Andrés Manuel responde a la defensa de Enrique Peña Nieto de la reforma educativa. Nada más quiero aclarar, dice, la reforma se va a cancelar. Creo que ahí hay un mensaje político implícito de parte de Peña Nieto. En el momento que él toca el tema de la reforma educativa y que Andrés habla sobre los beneficios de la reforma educativa y que Andrés Manuel López Obrador responde, pues es muy obvio, es muy obvio que el mensaje es uno de los motivos políticos, sin decirlo, por los que Elba Ester está en la cárcel, o estuvo en la cárcel, perdón, o le iniciaron un proceso judicial, fue precisamente porque no estuvo de acuerdo con la reforma educativa. Entonces, subliminalmente, Vicente, en psicología, él está diciendo, se refiere a la cuestión de él de... Sí, te escucho. Recuerdo que habíamos dicho aquí que Elba Ester Gordillo estaba enferma, que ya no le daba con su edad. Habíamos dicho incluso, tú habías dicho que no veías factible el regreso de la profesora Elba Ester Gordillo, pero demuestra ayer Elba Ester Gordillo que es tan poderosa, tal vez, como igual o más poderosa que cuando la metieron a la sombra, la metieron a la cárcel, porque regresa y obliga al presidente electo y al presidente en funciones a referirse a ella. O sea, imagínate el poder de una mujer. Yo estoy sorprendido. Yo no estoy sorprendido en el aspecto político, porque los maestros, la mayoría de los maestros votaron o emitieron su voto a favor de Andrés Manuel López Obrador. Pero votaron en contra de la corrupción y la impunidad. En contra de la corrupción y la impunidad y en contra de la reforma educativa. Sí, ellos se sintieron muy afectados de sus derechos laborales, porque eso es parte de la reforma educativa. Entonces, de la reforma educativa que propuso, que se aprobó en la administración de Enrique Peña Nieto. Pero, Vicente, aquí lo más interesante de todo, lo más interesante de este encuentro que tuvieron, es que si tú analizas primero el punto de la paridad de género es impresionante. En el nuevo gabinete de Andrés Manuel hay paridad de género, hay un sinnúmero de mujeres. En la administración de Peña Nieto saliente no se ven muchas mujeres. Cuando Enrique Peña Nieto hace referencia, déjame regresar al tema de Esther Gordillo, que es una bofetada para Enrique Peña Nieto, es una derrota. Otro arrocito negro en la presidencia de Enrique Peña Nieto. El lenguaje corporal es de derrota, hasta agacha la mirada, Enrique Peña Nieto. Qué bueno que tocaste ese punto. Cuando él habla sobre que nunca fue persecución política, que fue un proceso judicial y que el Ejecutivo no había iniciado ese proceso, etcétera, etcétera, Enrique Peña Nieto en su lenguaje corporal agacha la mirada, voltea hacia abajo. Entonces no dejó eso, cuando una gente no ve directamente a los ojos, todo el mundo sabemos qué significa. ¿Te miente? Te lo podrán decir especialistas en psicología, especialistas en el lenguaje no verbal, en el lenguaje corporal, te podrán decir qué significa eso. ¿Te miente? Es lo que podemos percibir. Es lo que podemos percibir. O que no está seguro lo que está diciendo. Es un encuentro inédito, porque no recordamos, los más jóvenes y los más viejos de nuestra generación, no pueden recordar un proceso de transición como el que estamos viviendo. Y si bien es cierto, criticamos mucho a Enrique Peña Nieto, hay que reconocer que este proceso ha sido en paz, que ha sido tranquilo. Pero también abre la puerta para que muchos piensen mal de que sí hubo un acuerdo, de que sí hay un arreglo entre el gobierno que entra y el gobierno que sale. ¿Cómo entender este proceso de transición? Yo creo que tenemos que entenderlo con una nueva cultura política, con una nueva madurez y ver las cosas tal y como son. Hay que analizar y ver que Enrique Peña Nieto, desde el momento en que los resultados electorales no favorecían el PRI, inmediatamente el candidato del PRI dio una rueda de prensa diciendo que aceptaba los resultados electorales y que no les beneficiaban a su partido. Es decir, reconocía el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador. Y eso no fue una decisión nada más del candidato a la presidencia del PRI, sino que tiene que ver con una decisión desde mi punto de vista de la más alta cúpula PRI, que en este caso es el presidente de la República. Algo muy parecido a lo que sucedió en la administración de Cedillo cuando gana Vicente Fox. Así es.